No te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón, no hubo ganas, que se yo Me dan recuerdos grabados para el nación de esos días de tu hijo Y la pasión de nuestro amor se terminó De la manera más sencilla se acabó Y ni de besos y caricias un millón Que te bastó, se terminó Para verte Hay mil razones, mil motivos, ¿sabes qué? Cuando te quise yo que tanto me esforcé, tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Gracias hermanos, felicidades, aplausos